Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo un tema interesante y muy fácil, que es muy importante en nuestro día a día. Es sobre la regla de tres simple, con aplicación en unidades de masa y volumen. Mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. Así que sin más, empecemos. ¿Qué es la regla de tres simple? Es una forma sencilla de resolver problemas con tres valores conocidos y una incógnita. Para ello se tiene en cuenta tres pasos importantes. El primero corresponde a la agrupación de datos, el segundo a la multiplicación de datos en diagonal. Y el tercero, el dato que queda enfrente de la incógnita siempre divide. Bien, los valores conocidos en este caso se denominarán A, B y C. Mientras tanto, la incógnita será siempre equa. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el primer paso que es la agrupación de datos. Posteriormente, comenzamos a hacer la multiplicación en diagonal. Finalmente, obtenemos la ecuación por la cual podemos despejar nuestra incógnita que es X igual a B por C dividido entre A. Bien, como la regla de tres simple en este caso se basa en la aplicación de unidades de masa y volumen, para tal caso he traído algunas tablas de conversión para tener en cuenta. Iniciamos con la tabla de conversión de unidades de masa. Bien, para ello vamos a leer de fila en fila asignando sus valores de cada columna. Por ejemplo, un gramo en gramos corresponde a un gramo. Un gramo en kilogramo corresponde a 0.001 kilogramo. Un gramo en onza corresponde a 0.35274 onzas. Un gramo en libra corresponde a 0.0022046 libras. El mismo caso aplica para las tablas de conversión de unidades de volumen. Por ejemplo, un mililitro en mililitros equivale a 1. Un mililitro en centímetros cúbicos equivale a 1 centímetro cúbico. Un mililitro en litros equivale a 0.001 litros. Un mililitro en galón equivale a 0.000026413 galones. Bien, estas tablas de conversión son muy importantes ya que más adelante haremos algunos ejercicios teniendo en cuenta estos datos. Ok, empezamos con algunos ejemplos de unidades de masa. Recordemos que miligramos equivalen a 1 kilogramo. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer ejemplo. Si para formular una torta se necesitan 300 gramos de harina, ¿cuántos kilogramos se necesitan para 1200 tortas? Ok, el primer paso es la agrupación de datos. Por lo tanto, vamos a colocar en la columna izquierda que para producir una torta necesitamos 300 gramos de harina. Entonces, nuestra incógnita es que para producir 1200 tortas, ¿cuántos gramos de harina necesitamos? Posteriormente, el segundo paso es la multiplicación en diagonal. Y finalmente obtenemos nuestra ecuación que nos dice que el valor de la incógnita corresponde a 1200 tortas por 300 gramos dividido entre una torta. Aquí es muy importante tener en cuenta que el valor de 1200 tortas con una torta tienen las mismas unidades. Por lo tanto, estas unidades se cancelan y obtenemos nuestro valor en gramos, que es x igual a 360 mil gramos. Bien, hasta ahí hemos obtenido la primera parte de nuestro ejercicio. Ya que es 360 mil gramos, el valor que se necesita para producir 1200 tortas, más el ejercicio nos pide cuántos kilogramos. Entonces, tenemos que realizar una segunda conversión que es de 360 mil gramos a kilogramos. Para ello, vamos a aplicar este dato de las tablas de conversión donde nos dice que mil gramos equivalen a un kilogramo. Seguimos con el primer paso nuevamente, donde colocamos que mil gramos equivalen a un kilogramo. Entonces, este valor lo colocamos aquí, 360 mil gramos, ¿a cuánto nos equivale? Y así obtenemos la siguiente ecuación, que nos dice que 360 mil gramos por un kilogramo dividido entre mil gramos. Cancelamos estas mismas unidades y obtenemos que x equivale a 360 kilogramos. Por ello, nuestra respuesta es que para formular 1200 tortas se necesitan 300 kilogramos de harina. El siguiente ejercicio también corresponde a unidades de masa. Este nos dice, si para formular unas almohadas se requiere 100 gramos de sal por litro, ¿cuántas libras se requieren para preparar los 20 litros? Nuevamente, tenemos en cuenta que 453.59 gramos equivale a una libra de acuerdo a las tablas de conversión de unidades de masa. Entonces, el primer paso sería que para formular un litro de salmuera necesitamos 100 gramos de sal y nuestra incógnita es que para 20 litros ¿cuántos gramos de sal necesitamos? El segundo paso es la multiplicación en diagonal y así obtenemos nuestra ecuación donde nos dice que x equivale a 20 litros por mil gramos dividido entre un litro. Nuevamente, procedemos a eliminar las variables que se repiten y obtenemos nuestro valor de la incógnita que nos dice que x equivale a 2000 gramos. Bien, como el ejercicio nos está pidiendo es ¿cuántas libras se requieren para preparar 20 litros de salmuera? Entonces, tenemos que convertir el valor de la incógnita a libras. Nuevamente, comenzamos a agrupar los datos. En este caso, tendremos que en vez de litro irían 453 gramos equivaldrían a una libra. Entonces, 2000 gramos ¿a cuánto equivaldría? Y así obtendremos nuestra ecuación en la que multiplicamos 2000 gramos por una libra sobre 453.59 gramos. Así, eliminamos las mismas variables en nuestra operación y obtenemos el valor de x que es 4.41 libras. Entonces, la respuesta sería que para formular 20 litros de salmuera se requieren 4.41 libras de sal. A continuación, un ejercicio de unidades de volumen. Este nos dice, la empresa Lácteos del Sur necesita 20.000 litros de leche para producir 100.000 yogures por día de 200 ml cada uno. Sin embargo, su próximo pedido es de 120.000 yogures. ¿Cuántos litros de leche se necesitan? ¿Cuál es su valor en mililitros? Lo primero que tenemos en cuenta es que 1000 ml equivale a un litro de acuerdo a las tablas de conversión. Y así, el primer paso es la agrupación de edad. Obtenemos que para producir 100.000 yogures se necesitan 20.000 litros de leche. Entonces, ¿cuántos litros de leche se necesitan para producir 120.000 yogures? El siguiente paso es la multiplicación en diagonal. Y así, finalmente obtenemos nuestra ecuación que nos dice que el valor de X corresponde a 120.000 yogures por 20.000 litros sobre el valor de 100.000 yogures. Así, procedemos a eliminar las variables que se repiten en nuestra ecuación y obtenemos que el valor de X corresponde a 24.000 litros. Por lo tanto, para producir 120.000 yogures se necesitan 24.000 litros de leche. Ahora vamos a proceder a realizar la conversión en ml. Tenemos en cuenta que 1000 ml equivale a 1 litro. Así, el primer paso es la agrupación de datos. Y reemplazamos los valores, en donde 1 litro equivale a 1000 ml. Entonces, 24.000 litros colocaríamos en esta columna, en la parte inferior izquierda, que es el valor de nuestra incógnita a cuántos ml corresponde. Así, la ecuación sería 24.000 litros por 1000 ml sobre 1 litro. Cancelamos unidades que se repiten en la operación y obtenemos el valor de nuestra variable X que corresponde a 24 millones de ml. Bien, estos han sido algunos ejercicios de aplicación de unidades de masa y volumen. Me gustaría que el siguiente lo pudiesen hacer teniendo en cuenta todos los datos de las tablas de conversión y que el resultado lo dejen en los comentarios. Adelante, es hora de aprender mucho más. El ejemplo dice, si para empacar 1 litro de lechera se precisa de 5 envases, ¿Cuántos envases se necesitan para empacar 4200 litros? ¿Cuál es el valor volumétrico de 4200 litros en ml? Ok, espero que se diviertan con este ejercicio. Si te gustó, dale like, comenta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!